¡Cuidado fuerte, al aplauso! ¡Y va con todo! ¡Va con todo, señoras y señores! ¡Gitanis de Morelos! ¡Ahí lo tenemos, agarrando el pretal, listo! ¡Listo para caer en los lobos del Rey del Águil! ¡Ahí está la puerta abriendo! ¡En este momento lo está abrojando! ¡Lo está abrojando! ¡Lo está abrojando, en serio! ¡Está abriendo! ¡Y deja para abajo, señores! ¡Vaya, vaya, 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 vaya!